Gracias. Bueno, yo prometí más temprano que iba a traer cumbia italiana y voy a cumplir. Voy a saludar a Anahuel y a Julia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desayuno. Muchísimas gracias. Gracias por tenernos acá. Primera vez en Uruguay y en Latinoamérica, me contabas. Oh, sí. Primera vez con muchísima emoción. Fuimos en Argentina antes y llegamos ayer aquí en Montevideo. Y es una maravilla. Tenemos que descubrir mucho todavía. Muy bien. Bueno, cuéntanos cómo surge cumbia italiana, cómo surge la banda. Ya hace siete años, un grupo de músicos italianos interesados en la cumbia decidieron armar una especie de colectivo que juntara las diferentes bandas que estaban ocupándose de producción de cumbia italiana. Y descubrimos con el tiempo que habíamos siempre muchos más. Y luego de ahí, esas bandas decidieron ponerse juntas para hacer un espectáculo, para poder llevar, digamos, por Italia y contar que cada grupo cantara sus canciones y ir mostrando los diferentes modos de hacer cumbia a la italiana, digamos, entre electrónica, psicodelia, todo lo que le puede dar, digamos, el gusto europeo a este género que amamos. Julia, ¿y en qué otros grupos se inspiraron? ¿Cuáles fueron los primeros grupos de cumbia que empezaste a escuchar y dijiste esto me gusta? Julia, bueno, yo soy particularmente interesada en la cumbia de Leanda, en el canto femenino, entonces a mí me gusta muchísimo sí la cumbia, pero mi favorita es el canto con caja de las mujeres. Entonces mi favorita absolutamente es Mariana Baray, que hace sí cumbia, pero también canto femenino con caja. ¿Y cómo responde el público en Europa sobre todo? Es divertido la reacción del público porque cuando ves un concierto como el que hacemos nosotros, que tiene muchos cantantes que performan, que hacen bailar en algún sentido, muchos se quedan mirando diciendo, ok, tengo que bailar esto, ¿cómo lo tengo que bailar esto? ¿Tengo que escucharlo? ¿Tengo que verlo? Es un espectáculo muy particular mismo para el público, creo, sudamericano, porque es una gran mezcla entre canto, espectáculo y música para bailar. Entonces al principio la gente no sabe qué hacer. Y como todo el mundo piensa que no sabe bailar la cumbia, pero todos quieren bailarla, al final se da que la gente se interesa y algo hace. Pero en general digamos que las sensaciones, ok, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero es divertido, está bien así. Los que vengan al show, ¿con qué se van a encontrar? Es como un viaje, un viaje en nuestra imaginación y nuestro sueño de lo que es la cumbia, nuestra interpretación. Pero lo más importante que nosotros queremos decir a la gente es un mensaje de liberdad y de unión con la naturaleza que falta muchísimo en Europa. Aquí lo tienes más clarito. Pero en Europa se falta muchísimo y para nosotros es como ponerse todo junto y compartir amor y amor por la naturaleza. Bueno, vamos a invitar a repasar la fecha, cuándo van a estar, cómo hay que hacer para sacar las entradas. Vamos a estar esta noche aquí, en este hermoso lugar gigante, a las 9 de la noche, si mal no recuerdo. Las entradas son gratuitas, pueden ser pedidas online, ahora no recuerdo exactamente la página. Vamos a la sala del museo, esta sala que es espectacular y entrada gratuita, eso hay que repetirla. Lo repetimos, entrada gratuita a la sala del museo del carnaval. Vengan, vengan muchas veces, traten de ir y volver y entren, porque el espectáculo va a ser bueno. Y nosotros, el mensaje que queremos dejarles es que nosotros amamos la música de este continente y queremos de alguna manera agradecérselos, haciéndoles escuchar nuestra versión. Vengan. Bueno, que vengan. Yo quiero decir una cosa. Yo acá tengo una tana de pura cepa, nacida dónde, en qué parte. Yo soy de Turino, soy turinesa, el norte. Bueno, pero por acá vos te noto un acento, sí, pero dudoso. Yo soy de Italia, pero más al sur. Santiago del Estero, específicamente. Nací en Argentina y hace más de 20 años que vivo en Italia, en Milán. Y sí, digamos, soy... Bueno, pero más de 20 años está bien. Te dejamos que te vas a pasar por italiano. No, no sé si sentirme italiano. La identidad no es una trampa, la cual mejor no caer. Yo soy lo que soy. Bueno, entonces, entrada gratuita esta noche en la sala del museo. Invitamos a todos a que vengan a bailar cumbia italiana. Vengan, vengan muchas veces si es posible. Traigan amigos, amigas, todo. Familia, todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. A vos, gracias, Montevideo. Nos vemos. Bueno, si no tenían planes para hoy de noche, ya saben, pueden venir a la sala del museo. Impecable, ¿eh? Buenísimo, bárbaro, la verdad. A mí me da curiosidad por escuchar algo. ¿Te da curiosidad? Sí. Bueno, yo...